Hay una muchachita tan bonita que viene a visitar a mi vecina Me gustan sus ojitos soñadores, me deja destacar a los mirones Le hablo cuando pasa por la esquina, me gusta pero ella no se anima Pero ella va rompiendo corazones, te digo a sus mil admiradores Por favor hazme caso, estoy enamorado, anda no seas malita, que se me va la vida ¿Qué me estará pasando? Estoy agonizando Me gusta cuando ella se intimida y se le pone roja a las mejillas Y siempre cuando le hablo de amores, a rato se me sube los colores Le hablo cuando pasa por la esquina, me gusta pero ella no se anima Pero ella va rompiendo corazones, te digo a sus mil admiradores Por favor hazme caso, estoy enamorado, anda no seas malita, que se me va la vida ¿Qué me estará pasando? Estoy agonizando, me gustan sus ojitos soñadores Por favor hazme caso, estoy enamorado, anda no seas malita, que se me va la vida ¿Qué me estará pasando? Estoy agonizando, me gustan sus ojitos soñadores Mi corazón se quita ¿Qué me estará pasando? Estoy agonizando, me gustan sus ojitos soñadores ¿Qué me estará pasando? Estoy agonizando, me gustan sus ojitos soñadores �